¿Qué es el cine documental? 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 Bueno, a mí el cine documental es algo que me ha capturado desde muy pronto. Empecé a hacer trabajos con la realidad, con cine con la realidad y luego ya no he podido escaparme, es decir, me ha envuelto, me ha capturado. Me parece que es fascinante trabajar con el mundo real y entonces de momento por lo menos sigo en ese camino y mis próximos proyectos van por ahí también. Yo veo la situación del cine peruano como muy interesante porque primero que se están produciendo más, se están produciendo más películas y luego que tenemos un cine de calidad, es decir, estamos haciendo buenas películas, las películas están llegando a los festivales internacionales, hay jóvenes directores, hay un relevo generacional y se está fortaleciendo, yo creo, la industria. Yo sinceramente creo que hay un buen momento para el cine peruano. Yo creo que se debe a muchas cosas, se debe a que sea abaratado también técnicamente la posibilidad de hacer cine, se puede trabajar en digital, se debe a que teníamos también algunas ayudas públicas también para hacer películas, se debe a que hay una nueva generación que viene con mucha fuerza y también se nota en el cine documental, hay mucha gente joven que está haciendo trabajo documental, con cine documental. Bueno, es importante tener cine nacional como es importante tener museos, como es importante tener escritores nacionales, es decir, el cine es un arte, es un arte además que trabaja el imaginario de un país, es la historia de un país, la identidad de un país, que somos las películas que hemos visto, y si esas películas no hablan de lo nuestro, pues de alguna manera no somos, es importante el cine, por eso muchos países cuidan su industria cinematográfica. Claro, no somos de los países que producen más en América Latina, en Argentina se produce más, en México se produce más, en Brasil se produce más, en Colombia, en fin, estamos por detrás se puede decir, estamos mejor que Andrés, pero por detrás, pero porque también existen limitaciones importantes en el país, por ejemplo, no hay una ley de cine, no existe una legislación que garantice que nuestro cine se pueda ver en las salas comerciales, entonces en muchas cosas estamos muy por detrás. Bueno, se viene luchando por la ley de cine muchísimo tiempo, lo que pasa es que las presiones de las distribuidoras y los exhibidores son muy fuertes, y no hay una política de Estado, de defensa de la cinematografía nacional, hay una política de apoyo o ayudas para hacerlas, pero tú puedes hacerla y no exhibirla nunca, es decir, la fuerza y el poder de las multinacionales, del cine, de las grandes distribuidoras, de los exhibidores que son dueños de muchísimas salas en el país, es muy grande, entonces no se ha podido sacar adelante una ley de cine que proteja nuestra industria que es pequeña, que es débil y que difícilmente puede competir con la industria americana, por decirlo de alguna manera, con la cantidad de dinero que mueven, con la cantidad de publicidad que mueven, y eso solamente es posible si existe una ley de protección. En Perú hay varios problemas para que las jóvenes hagan cine, falta de apoyo, falta de políticas de protección, de la cinematografía, el rol de la televisión pública que no incorpora a los jóvenes cineastas, sus películas no se ven en la televisión pública, y además la ausencia de una escuela de cine pública, es decir, como existe el conservatorio, la escuela de bellas artes, debería haber una escuela de cine pública nacional, para que no solamente la gente que tiene muchos recursos y pueda ir a estudiar a las escuelas de cine fuera del país, sean los que hagan cine en Perú. La televisión pública, tampoco conozco a profundidad lo que está haciendo la televisión pública, no quiero juzgar sin conocer a profundidad, pero por lo menos el rol con los jóvenes realizadores, los nuevos cineastas, en fin, no es muy como se desearía, porque yo conozco otras experiencias distintas, donde por ejemplo en España la televisión pública tiene la obligación por ley de gastar parte de su presupuesto en el cine nacional y luego adquiere los derechos de emisión, pero hay toda una política de apoyo al cine español desde la televisión española, entonces eso que es un poco lo que yo conozco, no sucede aquí, aquí puede suceder que después te compren la película o te la emitan o te paguen por unas emisiones, oye, es un acuerdo de canje por la película por publicidad, pero no existe un presupuesto de la televisión del Estado o de la televisión pública para el cine peruano, como si existe en España, es decir, no existe una película peruana que empiece con unos créditos que pongan con el apoyo del Canal 7, no, no existe, en España sí.